El día de hoy vamos a pasar 24 horas adentro de esta tienda de acampar gigante Necesito que vean lo que es esto porque es enorme Por esta parte decoramos como con luces, pusimos muchísimas sábanas Y acá atrás hay muchas habitaciones Esta primera habitación que ven acá es como un área para relajarse, para tirarse acá y dibujar Para dejar fluir la imaginación porque hay lápices, hay crayones, hay marcadores Y hay hojas donde uno puede sentarse, dibujar y jugar a ser un gran artista Miren lo que hay acá cuando muevo esta sábana Esta es la parte como de jugar, de entretenimiento le podríamos llamar Por este lado tenemos pistolas nerds que vamos a poder hacer competencias y jugar con ellas Por este lado tenemos pop-its y juguetes, tenemos este cactus que habla Hola, 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 hola Dale like al video y suscríbanse Dale like al video y suscríbanse Bueno ya callate Si nos vamos para este lado nos vamos a encontrar con... Valentina que estás haciendo? Habíamos creado que íbamos a empezar a comer todos juntos, no que ya empieces a comer ¿Qué estás comiendo? Es que no aguanté Esta habitación es mi favorita, mirá toda la comida que tenemos Yo creo que voy a pasar más tiempo acá también, o sea neto 100% Hay mucha comida, tenemos Kinder sorpresa Tenemos papas fritas, Doritos Tenemos vomitas también Oreos Nos queda una habitación más que no la mostramos A ver... Si venimos para acá nos encontramos... ¿Qué estás haciendo? Despertate, ¿qué se va a dormir? Se durmió Se está jodiendo, dale ¡Ah, era obvio! ¿Qué hacen acá en mi sala de cine? Váyanse para allá Si él ya se adueñó de esto, nosotros nos vamos a adueñar de la comida No, 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 no Les comparto Contanos qué hay en esta habitación Esta habitación es como para relajarse a ver televisión Yo estoy viendo videos de YouTube en este momento, pero podemos jugar a la Play acá también Claro, podríamos ver películas Sí o series ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? No, 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 no No, ya no está ahí Tengo miedo No, no, no Alejo, vámonos acá y alguien afuera Ey, ey, es alguien que nos está jodiendo Alguien que va a saber, yo no voy Te río Te río Creo que no sé quién es Hola ¿Qué es? ¿Viniste a acompañarnos a pasar estas 24 horas? Sí, vi que estaban haciendo como una carpa mansión Pero no sabía que iba a ser tan grande Hay de todo, tienen linterna Wow, esto es para hacer pochoclos ¿Palomitas de maíz? Sí, la trajo Abel Yo nunca vi una de estas máquinas haciendo pochoclos ¿Cómo funciona? Esta es con aire Agarramos el maíz Lo colocamos acá Luego la encendemos Hay que poner un balde acá, Malena, sosténlo Van a empezar a caer todas Y acá tenemos las palomitas No, a ver, están ricas ¿Vieron que fue buena idea haber traído esto? Son riquísimas Bueno, ya que tenemos palomitas Ahora podemos ver una película No, no sé, algo mejor Hagamos una competencia con las pistolas Nerf Sí Pero ¿por qué no males? No, Alejo, tenés cuidado Basta, no, no, no Sí, siempre me terminan tirando a mí las cosas Vamos a hacer una torre de vasos Hacemos puntería a ver quién derriba la torre de vasos Uy, sí, eso me parece mejor idea Tenemos que armar la torre El juego va a ser el siguiente Acá tenemos las pistolas Nerf Y vamos a tener que disparar hacia esos vasos Y el ganador va a ser el que tumbe toda la torre Yo me elijo esta Yo esta Yo esta La mía está buena porque es automática Y aparte tiene una mira ahí Entonces uno puede como medir hacia dónde va a salir la munición Además, esta está muy buena porque es de Fortnite Claro, es la de Fortnite O sea, esta es de las buenas Yo también tengo una pistola de Fortnite Y es como un revólver, así como del oeste ¿Vos querés empezar a jugar? No, 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 no Bueno Hagamos yapeyú para ver quién es el que comienza jugando Ok, yapeyú ¡Sí! Tienes tres intentos, Malena Solo tres, así que mucha puntería No derrumbó ninguno O sea, no cayeron Tienen que caer Derrumbó uno, mira, acá está Ah, solo uno Uno No cayó ninguno No cayó ninguno No, vamos, tengo que esforzarme más Solo tú puedes hacer dos Bueno, tienes dos puntos, Malena Mi estrategia va a ser derribar todos los vasos Pero apuntándole solo a los de abajo Uno, dos, tres ¡Tengo otro intento! Pero ni las movió, no movió nada O sea, le faltó fuerza Uno, dos y tres Tengo un tiro más igual Vamos a ver Yo la verdad no tengo ninguna estrategia Simplemente voy a disparar cualquier vaso Así que, algo ¿Y me parás? No más atrás A mí me hicieron ir más atrás Mirá dónde están Son unos tramposos acá Y va ¡No! Me hicieron trampa No tiraste nada Bueno, ¿sabés qué? Con las dos municiones que me faltan Voy a ganarles Aún haciéndome trampa Y va Dos No, 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 no ¿Qué es tres? Mirá, mirá, mirá la cantidad que cayeron acá ¿No se cayó? ¿Sí cayeron? No, no salieron Mirá Uno, dos, tres Cuatro Gané No cayeron Gané No, no me hagas trampa Me estás haciendo trampa Yo no voy a hacer trampa Así que me voy a poner bien atrás La cuenta de uno Dos, tres Uno, dos, tres Ya te empató Voy por los de arriba Que están como fáciles Cuatro Cayó uno más Y Tres No Hiciste trampa Sos un tramposo ¿Quién dijo que no se le podía dar con otra cosa? Chicos, ¿les gustaría comer algo? Sí, vamos a hacer un picnic ¿Qué quieren comer? Yo quiero huevo de Kinder Eso Pero varios Ya sé, abramos todos los juguetes Y veamos a quién le toca el mejor juguete Abren este Abren este Ay, Palena Los estás agarrando todos Y yo me quedo con este A ver si el mío es el mejor Vamos a ver cuál me tocó a mí El mío va a ser el mejor juguete Vamos a abrir todos los juguetes a la vez Se lo viste Apurada Sí, soy ansiosa A mí me tocó como un rinoceronte azul A mí creo que me tocó algo parecido a un hada A mí me tocó un anillo Este juguete no me gustó mucho Te lo regalo, Male Ay, sí, qué lindo A mí me tocó un conejito de color rosa Y acá ya pude armar mi rinoceronte A mí al final me tocó un dragoncito Fuiste el único que no le tocó La verdad que esos juguetes están malísimos No, vos Malo, malo Sos un envidioso porque te tocó un anillo horrible Chicos, les tengo una competencia Acá hay una sorpresa Esto es una caja misteriosa ¿La quieren? Sí Bueno, para eso van a tener que hacer su mejor dibujo Es el dibujo con los pies ¿Cómo? ¿Hay que dibujar con la pata? Sí, con la pata Te vas a quitar la media Te vas a agarrar así y dibujar Exacto Bueno, voy a empezar yo Voy a dibujar un cerdito Mirá que tienes 10 segundos No, no, no ¿Qué? No, no, es por tiempo Hago así Hago ahí Y ahora hago ahí Y ahí Sí, eso es un monstruo ¿Qué monstruo? Mirá, es un cerdito hermoso, ¿no ves? Una orejita, otra orejita Naricita Y la bojita Guau, cuánta imaginación Está bien, vamos a ver qué tan buenos son dibujando con el pie Yo creo que voy a dibujar una flor Eso vamos a intentar Pero la media de Malena está linda Sí, ¿viste? Tiene panditas Sí, no es como la media de Alejo Toda sucia, cochina, fea Uno, dos, tres Eso que es un pétalo Ah, sí, está dibujando los pétalos Dale, Malena Está haciendo muy bien Te diría que muy bien Te ganeó re bien ¿Qué? Mirá, muy bien Y la hojita Muy bien Diría que te ganó Voy a intentar hacer un libro Este es muy difícil ¿Esto era un libro? Yo no sé qué clase de libro está leyendo Valen últimamente No, pero ¿qué es esto? Esto no sirve para nada Iba a hacer un libro Perdiste, amiga, perdiste Yo voy a hacer una mansión El techo de la mansión Vamos a hacer las paredes Tiene una puertita Una ventana No, no lo juzguen, no lo juzguen Falta mejorarle el techo No, no, no Alejo está moviendo la hoja No está moviendo nada A ver No, no Esto no es Esto es peor que el mío Vamos a comparar los dibujos El ganador Soy yo Obviamente Ese es un mentiroso Aquí está tu dibujo real No, este lo dibujaste tú Qué mentiroso Este no era tu dibujo La Nora fue Malena Sí A ver, dame eso por acá Que quiero ver qué tiene Mira lo que es Es un huevo kinder Seguramente el juguete Que tenga dentro Va a ser re grande Creo que nos estafaron Con el juguete A ver, a ver, abrilo ¿Qué es eso? Es como una pulsera Es una pulsera, no va Pero eso no le entra No me entra ni a mí Vamos a hacer un juego Vamos a jugar a las escondidas Yo tengo que adivinar En qué habitación está cada uno Yo voy a quedar acá Ustedes escóndanse Yo voy a esconder de este lado Bueno, yo quiero esconderme de ese lado Bueno, bueno, bueno Vamos a ver si yo puedo entrar acá abajo Chau Espero que estén listos Porque ahí voy a buscarlos Hay tres habitaciones De este lado está la habitación de los juegos Ahí está la habitación de la comida Y acá atrás está la del cine Yo creo que en la de los juegos Estás, Bel ¿Qué? ¿Dulguien se escondieron? Acá, acá alguien se escondió A ver, salí de ahí ¡No! Date ti, suerte, pa, date ti Voy por acá Acá está Malena ¿Qué? ¡No! Entonces claramente acá está Malena No ¿Malena se fue de la carpa? No, no puedes perder las 24 horas No me digan que está acá abajo ¿Qué? ¿Cómo hiciste para entrar ahí, Male? No sé, pero entré Chicos, acuérdense que pueden ganarse todos estos premios Una MacBook Pro Una computadora gamer completa Parlantes Bluetooth Un iPhone 13 y pistolas Nerf Para ganar tienen que apretar en el botón rojo Que dice suscribirse Hasta que se ponga gris Si ya están suscritos al canal O sea que el botón ya está gris No hace falta acá en este paso Además le tienen que dar like al video Y comentar la palabra ¡Listo! Mucha suerte a todos y participen ¡Ya! ¡Mira, Bel! Está durmiendo No, Alejo ¿Por qué me hacen esto? Es el señor Bigotes No, queríamos decir algo Y es que ¡Ya terminaron las 24 horas! Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho el video Nos vemos en el próximo video ¡Chau!